Regreso a las aulas en General Pueyrredón. En medio de una tormenta que complicó la asistencia de muchas familias, pero lentamente volviendo a esta nueva normalidad. Al respecto, directivos de la Escuela Nº 6, General Bartolomé Mitre, comentaron. La escuela es nuestro lugar, nuestro lugar de vinculación, nuestro lugar de trabajo. Es el lugar que hemos elegido muchas veces. Así que estamos muy, muy felices. Por supuesto que hoy ha sido una jornada que las condiciones meteorológicas no han acompañado. Mucha lluvia y mucho viento, sobre todo a la hora del ingreso, que eran las 8 de la mañana. Entonces tenemos una reducción de matrícula, de presencialidad. En cuanto a los protocolos que se llevan en el colegio, aclaró. Trabajamos como veníamos trabajando, según el plan jurisdiccional vigente, con burbujas. Bueno, así estamos comenzando a trabajar. Muy, muy contentos. Por otro lado, en el primer trimestre del año bajó la desocupación en Mar del Plata. Según un nuevo informe del INDEC, pasaron a ser 29.000 las personas sin trabajo. A nivel nacional, el índice pasó a ser del 10,2%. El secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Fernando Muro, aclaró. Sí, hay una mejora en los índices de desempleo en la ciudad. Importante porque Mar del Plata se encuentra por debajo de ya lo que es el nivel nacional, que es 10,2. Mar del Plata está en 9,4. Y siempre comparado con otras ciudades como Rosario, Córdoba, similares características, está por debajo. Así que, bueno, es un dato positivo, pero bueno, nosotros no celebramos esto. Esto nos obliga a seguir redoblando esfuerzos diarios que hacemos. Para que continúe bajando la desocupación, lanzaron varios programas nuevos. Hemos lanzado muchos programas que estamos ejecutando, como Primer Comercio, donde asesoramos a todos los marplatenses que quieran poner su emprendimiento. Por ejemplo, los cursos de formación profesional tan importantes para conseguir un trabajo hoy día, que es indispensable tener una capacitación, una formación para poder acceder al mundo del trabajo. Y bueno, con cosas nuevas, como por ejemplo el sitio tecnológico, todo lo que es la generación del talento y todos los cursos que damos para emprendedores tecnológicos, para que puedan aprender a programar, insertarse rápidamente en el curso, en el mundo laboral que esa industria particularmente tiene pleno empleo, digamos. La Costa pone a punto a las escuelas. La Municipalidad de la Costa y el Consejo Escolar recorren los establecimientos educativos donde se realizan distintas refacciones para la vuelta a las clases presenciales. Al respecto, Alejandro Sione, Director General de Gobierno, decía. Por pedido de nuestro Intendente Cristian Cardoso, hemos iniciado estas recorridas junto a la Presidenta del Consejo Escolar, dejando en claro cuál es la política y las prioridades de la política pública del Gobierno Municipal. Es un logro de la comunidad porque todos estos recursos que se vuelcan en infraestructura, en este caso en las escuelas públicas, tienen que ver con el aporte de los contribuyentes del Partido de la Costa. Así que hay que poner en valor eso, estando siempre a la espera de la necesidad, de la demanda del sistema educativo y siempre a disposición de las soluciones que se le pueden otorgar. Amancay López, Presidenta del Consejo Escolar, agregó. Nosotros en general estamos realizando obras en todo lo que tiene que ver con la seguridad y la funcionalidad de los edificios desde el año pasado, desde el 2020, en conjunto con obras públicas de la Municipalidad de la Costa y también a partir de las escuelas a la obra, que es el programa de infraestructura escolar de la Provincia de Buenos Aires. Cubiertas, electricidad, gas, sanitarios sobre todo, han habido partidas específicas para la reparación de sanitarios. Hemos finalizado 68 obras en el distrito en un año, junto con las 43 obras de gas. Es decir, las escuelas de Partido de la Costa están en condiciones, de hecho lo han estado, porque el 2021 inició con presencialidad con el sistema de burbujas y todas las escuelas del distrito tuvieron la presencialidad. Olla solidaria entre clubes de San Clemente del Tuyú. Desde el Club Cosme Argerich, en unión con el Club de Pesca y el Porvenir, se está llevando a cabo una olla solidaria los sábados, por la cual se reparten aproximadamente 250 viandas. Y en el día de hoy se sumó la gente del Cosme junto con ellos y nosotros para realizar la olla solidaria. La idea es hacer 200 viandas de comida para la gente y también remarcar que el próximo sábado vamos a estar haciéndolo en la cancha del Pesca y Náutica, en la avenida Navalny 39, para que la gente lo recuerde y darle difusión para que la gente se pueda acercar. Y bueno, un poco bien, trabajando, contento porque se va sumando gente, la verdad que va a tener un éxito buenísimo para lo que es la comunidad de San Clemente.